Y se pega una hostia Uy, 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 que pregunta más fea Mario Bartomeo desde Valencia Dice, ¿el moco es mierda de dentro o de fuera? Uy, qué tío más asqueroso Es de fuera, hombre, el moco es toda la porquería Que entra por fuera Del... ¿no? Que se quedan los pelillos No, hombre, no ¿De verdad hay que hablar de mocos? Bueno, lo hacemos, sí No, escuchamos una canción, si quieres Claro, claro, sí Gracias